Hola charpas, ¿cómo va? Soy Churney y estamos jugando a Tohu. Vaya tela, oh hu, madre mía. Y a ver, este es un nuevo juego casual de point and click con protagonista femenino en 2D, que ha salido hace poquito, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí toquito junto en el canal, porque los editores del juego me han pasado una que ella, así que de verdad, muchas, muchas, pero que muchas gracias. Te voy a contar un poquito de que va este Tohu. Dice, disfruta de un juego de aventuras totalmente nuevo, ambientado en un universo de extraños y maravillosos planetas. Explora entornos preciosos, resuelve puzzles complicados y descubre la verdad sobre una misteriosa niñita y su alter ego mecánico, Kubus. Así que como digo, es un juego de aventuras y la acabo de instalar, la acabo de abrir, lo único que he hecho es irme al momento al tema de las opciones y la música les he quitado para evitar problemas de copyright con YouTube. Pues ya sabéis, muchas veces los compositores ponen su música a los juegos, pero salta el copyright en YouTube y prefiero quitarla, así que durante la edición de vídeo pondré otra música diferente. A mí me encantaría poder dejar la música de los juegos, porque la música de los juegos está muy chula. Pero YouTube salta, salta el copy, movida, problemas y pasos. Así que como digo, lo voy a dejar así. Lo dejo así y pipa, así que le voy a dar nueva partida y a ver cómo está este Tohu. El tirón. A ver, Tohu. Se recomienda utilizar auriculares. Era una noche tranquila, los planetas Pets dormían plácidamente. Permanecieron tranquilos hasta que llegó una misteriosa luz desconocida. Sí. Pero lo que he hecho es quitar la música, no quitar el sonido del juego, así que no me fastidies. De la sombra surgió una criatura extraña, cuya única intención era... Provoca la destrucción. Cómo no, toca los huevos. El motor sacrado se rompió y toda la vida del Pets estaba en peligro. Pues no está mal. Alguien debía repararlo antes de que fuera demasiado tarde. Y eso somos nosotros, seguro. A ver. Espero no tener problemas de delay. Se recomienda utilizar auriculares. Sí, pero si es que no se oye. No sé, oye. ¿Me está diciendo que tengo que devolverle la música? Está bien. ¿Esto qué? Ajustes. Volumen de la música. Es que sale la música. O sea, me está diciendo que el juego tiene música. ¿Me puedo mover con WSD o puedo hacer algo? Se ve un zorro, un perro, una radio, puerta... Dice que no. Voy a la radio. Y coge la radio. Donde expansiva se ha caído. Dice Pup, puedes convertirte en Kubus cuando necesites más fuerza. Coño. Es grande y fuerte. Kubus puede levantar objetos pesados. Kubus. Se transforma a la niña en Kubus. Es su alter ego. Y rescatamos al perro. Lo que pasa es que si le quitamos el sonido de la música... Es que claro, no tiene sonido. O sea, solo tiene la música. Están llamando a la puerta. Ahí va Kubus. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿El pavo? Andar. ¿Y tengo que coger algo? ¿Tengo que coger alguna movilidad? ¿Esto qué es? ¿Una pinza? Ah, me puedo convertir en... Tiene que ir la chica a hablar con él. Y se monte encima. A ver. La chavala viaja. Abajo del todo. ¿Y ahora qué? Y aparece. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Aventura gráfica o qué? Oh, no. El motor sagrado está hecho pedazos. Solo Chataferro puede arreglarlo. Pero vive en otro planeta P muy lejano. Necesito un vehículo para ir. ¿Ese es el vehículo donde tenemos que ir? La C se ha cerrado. A ver. ¿Esto qué es? Vinele a alguien. Un bicho. ¿Por qué no puedo andar? Bueno, pues conviértete en... En... En cubo. ¿Qué está haciendo el hombre? No entiendo. ¿Qué está haciendo el colega? Sí, tengo que darle aquí al click. Y me lo llevo. ¿Esto para qué sirve? Comprobar el motor sagrado. Recupera la piedra. Que recupere la piedra. ¿Quién se ha llevado la piedra? Acá hay un caracol. Que recupere la piedra. ¿Pues quién tiene la piedra? ¿Este tú tienes la piedra? Se ve una carta... Y se suma al inventario. Colección de cartas. Pista. ¿Esto qué significa? A ver. Pista. La tengo que darle cuando esté ahí, ¿no? Claro, esta mierda. Pista. Está en la casa. La señal. A la izquierda. A la derecha. La señal. Lo mete en la mochila. Lo pone ahí. Ya está, ¿no? Ya está en la casa. Mira la señal. Se va a la izquierda. Luego a la derecha. Lo coge. Lo saca de la mochila. Lo coloca en la placa. Bien, bien. Mal, bien. Y ya está, ¿no? La mete el que a la izquierda. A la izquierda. ¿Qué hace? ¿Abandonar la partida? No. ¿Qué hace esta mierda? Dios. Se ha puesto en modo ventana, tío. Continuar. Espero que se esté grabando. Se ha puesto en modo ventana. ¿Dónde va? Ay, ay, ay. ¿Por qué se ha puesto en modo ventana, tío? Modo ventana. No. Se ha puesto en modo ventana porque le da la gana. Espero que se esté capturando bien todavía. A la izquierda y luego a la derecha. Dice que estaba por aquí. Hay un cangreo. Puedo andar hasta aquí. La pieza está aquí. Ah, conviértete en el arter ego. No. No puedes tocar nada de aquí. Coger el gancho. A ver. El puente. No sé qué. Por aquí. ¿Aquí se puede subir? Sí. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito más fuerza. Me convierto en el arter ego. 20 kilos. Soltar. ¿Y ahora qué? 20 kilos. Soltar. No me entero, tío. Tengo que coger algo de por aquí. Pero esto lo levanta o hace algo. Lo levanta. Ah, lo tengo que poner aquí. Bien, bien, bien. Ahí pone 20. 20 kilos. Lo pongo aquí. ¿Y ahora qué? Subo otra vez el robot. Levanta el peso. ¿Y dónde tengo que poner yo esto? Movida, ¿no? Eh... Movida, ¿no? Debo que tengo que soltar el yunque. Hay un cangrejo ahí. A ver. A ver. Ha sacado un tubo. Lo suelto otra vez. Pista. Esto es pista, ¿no? Pista, pista. Que para... Acertar es complicado, ¿eh? A ver. Eso está ahí. Sí. La palanca hacia abajo. Sale fuego. Me convierto y llevo el yunque. Pero primero el yunque y después la barra. Para meterle fuego. Si es que no lo puedo poner. A ver. Suelta eso. Convierte otra vez la chabala. Dale al tubo. No puedo darle al tubo. Hay una palanca. ¿Esto servirá? A ver. Le da la palanca. Se come el tubo. Y se cae la pieza. Ah. Ya está. Ya está. Vale, vale, vale. Ahora cojo el yunque. Lo pongo aquí. Le meto fuego. Ya estamos por saco. Bien. Coge el yunque. Ponlo aquí encima. Y la pieza imagino que se caerá. A ver. Se mete fuego. Y ya tenemos la pieza. Nos podemos convertir otra vez en la niña. Y ya tenemos esto. Ya está. Perfecto. Va para la mochila. Sí. Y mi mochila está aquí. Es Dora la exploradora. Ahí estamos. Mochila. 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 Ahí está. Mochila. Ya está. Mochila. La buena dorada exploradora. Que te irá abriéndolo más de 10 minutos. Te queda gilipollas. Abrir la mochila. Echar un vistazo a las cosas. Sí. Tenemos esto. Y esto lo ponemos aquí en el panel. Bien. Para la chavala. Ahí a su flow. Tranquilita. Sin prisa. Sabes lo que te digo. Porque es fantástica y maravillosa. Salen piedra. Se abre eso. Era bien. Bien. Mal. Bien. O sea. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. 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 La chavala sale saltando. ¿Sabes lo que te digo? Y ahora aquí. En teoría lo tendríamos que estar haciendo bien. Pega con un tirachina mágico y tal. Se cierra. La maquinaria funciona. Ahora vamos para acá. Esto es una aventura gráfica. Y ahora aquí. Dice que nada. Que nada. No sabe qué hacer. Se ve un tablón aquí. Con un clavo. Una lagartija. Con una luz. Recoleta la animada de las cartas. E imagino que habrá que hacer algo más aquí. Pero no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Vamos a lechar por el precio que la maudea por aquí. La verdad es que este tohu está muy gracioso, tío. Es una aventura gráfica muy bonita. Dibujado a mano por lo que se ve. Estamos aquí con una niña que tiene que rescatar. Y salvar a todos los peces planetas. Estarán más o menos como drogas exploradoras tontos perdidos. Pero como digo, el juego está muy bien. Ya no sé lo que habrá parecido. Echadme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, le damos a día por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!